El ex presidente Donald Trump defendió este martes en la noche su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos durante un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra. Donald Trump defendió el martes su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos durante un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra. Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. Nunca pensé que podría suceder. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Desde el principio, los demócratas espiaron mi campaña. ¿Recuerdan eso? Me atacaron con una avalancha de investigaciones fraudulentas. Trump retomó su campaña electoral, demostrando, por si hacía falta, que los escándalos judiciales no van a frenar el camino que se ha marcado para regresar a la Casa Blanca. E incluso los demócratas acérrimos dicen que no hay delito y que nunca debería haberse presentado. Incluso las personas que no son grandes seguidores lo han dicho. Dijeron, esto no es correcto. Horas antes en Nueva York, el expresidente se declaró no culpable de falsificar documentos contables en una audiencia penal, que allanó el camino para un juicio que podría comenzar en enero de 2024, pocos meses antes de las presidenciales en las que busca volver a la Casa Blanca. Y a pesar de toda la atención en los medios que está recibiendo el caso sobre el presunto pago secreto de Trump a una actriz de cine porno en 2016, esta solo sería una de las varias investigaciones que enfrenta el expresidente. Intromisión en las elecciones de Georgia 2020. Actualmente, Trump tiene al menos cinco investigaciones abiertas. Una de ellas es en Georgia, donde un fiscal está investigando los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2021. Trump le pidió a Raffensperger que encontrara los votos necesarios para anular su derrota electoral en ese estado frente al entonces candidato presidencial Joe Biden. Registros gubernamentales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump en las elecciones de 2020 y también la retención de unos 100 documentos altamente clasificados de su gobierno que fueron hallados por el FBI en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. El ataque al Capitolio. Un comité especial de la Cámara de Representantes investiga el violento asalto del 6 de enero del 2021. Solo el Departamento de Justicia podría decidir si lo inculpa. Demanda civil del fiscal general de Nueva York. En Manhattan, la fiscal general Leticia James demandó a Trump y a la organización Trump, por supuesto, fraude. James asegura que encontraron irregularidades criminales en los reportes de sus impuestos y más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas y que Trump habría inflado su patrimonio neto a miles de millones de dólares. Demandas por difamación. Y Jen Carroll, una excolumnista de la revista Elle, presentó dos demandas, acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en un camerino de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y un hombre invadió la mañana de este miércoles un jardín de infancia en Santa Catarina, en Brasil. Usando un hacha atacó a varios niños. Al menos cuatro murieron, de acuerdo al informe de la policía local. Veamos imágenes a esta hora. Las imágenes que ustedes están viendo a continuación se trata de los familiares que han llegado a las puertas de la guardería de la ciudad de Blumené, en el sur de Brasil. Al menos cuatro niños murieron este miércoles y otros cuatro resultaron heridos. Se trata de un hombre de 25 años que invadió la guardería Cantino Bonpastor con un hacha y atacó a los menores y después se entregó a las autoridades de acuerdo con la policía militar. Este ataque se produce 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de San Pablo, donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora y hirió a otras cuatro personas. En Colombia, tan solo ocho meses de estar frente a la presidencia de Gustavo Petro, ya se siente el alto costo de la vida. Yasmín Velasco nos habla del índice de inflación reportado en este país. De igual forma nos actualiza qué es lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana luego de la reapertura del paso entre ambas naciones. Gracias a los estudios. Y efectivamente, esta nueva cifra ofrecida por el Departamento de Administración de Estadísticas, el DANE, en Colombia, contradice lo que ha venido diciendo apenas hace cinco días el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, en que el gobierno de Petro habría logrado disminuir la inflación para el primer trimestre de este año 2023, lo que no ocurrió. La cifra para marzo alcanzó 13,34% y la cifra para el año 2022 apenas alcanzaba el 8,3%. ¿Dónde se siente este aumento en alimentos, servicios y transporte? Hasta ahora no ha habido pronunciamiento por parte del ministro. Sin embargo, no se descarta que esto ocurra en las próximas horas. Por otra parte, hay una nueva alerta a la alerta naranja en el Nevado del Ruiz, dado que en las últimas horas tres eventos sismológicos fueron constatados por el Servicio Sismológico de Colombia. Así que, mientras esto ocurre, continúan los desalojos de las familias para preservar sus vidas. Y, por último, no ha habido respuestas positivas a tres meses de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. La queja viene de los propios comerciantes de la zona de San Antonio, quienes indican que el pueblo sigue siendo un pueblo fantasma. Con estas informaciones, volvemos contigo a los estudios. Y la Binotinto Sub-17 de fútbol logró su primer triunfo en el sudamericano de la especialidad que se juega en Ecuador. Francisco Rodríguez nos informa a qué equipo le ganó nuestra selección y cuál será su próximo compromiso. La Binotinto Sub-17 venció dos goles por cero a Bolivia en el sudamericano que se disputa en Guayaquil. Luego de un nuevo retraso por lluvia y una cancha que ha sufrido las condiciones climáticas, sumó tres puntos por primera vez en el certamen. Pese a desarrollar un buen primer tiempo, los goles de la selección nacional llegaron en la segunda mitad. David Martínez fue el encargado de abrir la cuenta venezolana con su tercer tanto. Tras una habilitación de Luciano Reynoso, el volante del Monagas, líquido al 53. Ocho minutos más tarde cayó el 2 a 0 definitivo gracias al debut goleador de Juan Arango Jr. Se volvieron a combinar Martínez y Reynoso y esta vez el 9 dejó en posición de gol al hijo del excapitán. Venezuela, por su parte, encadenó su segunda victoria ante Bolivia por Conmebol Sub-17, contando desde 2009. De hecho, en ese lapso la Binotinto solo tiene tres triunfos por dos goles de diferencia o más en el torneo. Dos fueron ante la verde, 5 a 3 en 2019 y 2 por 0 anoche. El sábado cerrará su actuación en la fase de grupos frente a Perú, con la misión de sellar su clasificación para el excepción al final y seguir en la ruta a la Copa del Mundo Sub-17. En otras noticias, el dominicano Sandy Alcántara lanzó el cuarto blanqueo de su carrera y el primero de esta temporada. El martes en el triunfo 1 por 0 sobre los mellizos de Minnesota en el Loandipod Park. Avisei García a la ofensiva sacudió Honrón contra Quenta Maeda en el segundo INE y marcó la diferencia a favor de Miami. Solo 100 lanzamientos fueron necesarios para que el ganador del Saiyong se llevara el triunfo y se cerrara el juego en menos de dos horas. En la temporada anterior, Alcántara lanzó seis juegos completos encabezando este departamento en las mayores. El dominicano solo permitió tres hits, un boleto y abanicó a cinco contrarios. Este miércoles en el mismo escenario, los venezolanos Pablo López y Jesús Luzardo cerrarán esta serie igualada a una victoria por lado. Gracias Francisco por tu reporte. Nos vemos en un ratito porque venimos con las notas de espectáculos en la siguiente pausa.